Siendo las 14.34 vamos a charlar con un profesor universitario de la ciudad de Córdoba con amplia trayectoria en los medios de comunicación, en las clases universitarias y en los vínculos internacionales porque, entre otras cosas, viajó por varios países de América y es profesor invitado a la Universidad de Norteamericanas y bueno, está con nosotros Mariano Sarabia. ¿Me escuchás, Mariano? Sí, Santiago, un abrazo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho perfectamente y disculpame los problemas técnicos que ocurrieron que no nos podemos comunicar en tiempo y forma. No hay problema. Un abrazo para vos y para la audiencia. Bueno, le contamos a la audiencia que primero yo te conocí a partir de un mensaje reenviado de un artículo que escribiste acerca del episodio ese de Enzo Fernández y otro cuadro de la selección cantando y los rebotes que tuvieron en el Club Chelsea de Inglaterra y en la Federación Francesa de Fútbol donde se mezclan cosas razonables con cierto oportunismo o cierto en cono preanterior. Bueno, más o menos, si vos querés y podés sintetizarlo bastante, cuál fue la idea de tu artículo porque se mezclaba patriotismo con folclore futbolero, etcétera, etcétera. Sí, así es Santiago. Sí, la verdad yo venía escribiendo sobre la Copa América, había escrito un par de notas anteriores anteriores a ese escándalo, marcando la vergüenza que fue la organización en Estados Unidos, la falta de empatía y de cultura futbolística, ¿no? La falta de capacidad para organizar un campeonato, se vio en los campos de juego, se vio en el desastre que sucedió antes de la final con Colombia, donde podría haber habido varios muertos y por suerte no los hubo. Bueno, digamos, todo eso, más allá de ser anecdótico, es una señal de la decadencia de un imperio que ya ni siquiera puede organizar, no digo un partido de fútbol, sino tampoco un acto político donde va a estar un candidato a presidente porque lo intentan matar y ni siquiera reaccionan a tiempo. Bueno, había escrito eso, había escrito sobre la SAB, la nueva embestida del gobierno argentino por la privatización del fútbol, varios temas, ¿no? Y por supuesto la alegría de un nuevo campeonato, yo soy muy hincha, muy hincha, muy futbolero, colecciono camisetas y uso el fútbol en general para dar charlas, conferencias, para ir a los colegios mostrando las camisetas y a partir del fútbol o usando el fútbol como gancho y como excusa terminar hablándole a las chicas y a los chicos de historia, de literatura, de geografía, de política. Así que bueno, en ese contexto también escribí lo de los cantos racistas y básicamente me parece que hay las dos cosas que vos dijiste. Los cantos son racistas, evidentemente son racistas y homofóbicos, quizás no es culpa de Enzo Fernández ni de los chicos de la selección, yo marcaba ahí la culpa es de alguien que tiene que encaminar a pibes de 20 años que a lo mejor no tienen una formación sólida y además se encuentran con el peso de un apellido, de la fama, del dinero, etcétera, etcétera. Si eso lo cantan en la cancha, ¿por qué no lo cantaría un jugador? Pero bueno, ahí tiene que estar la AFA o ahí tiene que estar el cuerpo técnico para encaminar. Yo ponía ejemplos, como por ejemplo Sabela cuando le explicó a Messi qué era Irán y por qué no se tenía que referir a los iraníes como esos terroristas y lo hizo con mucho amor paternal, explicándole y no retándolo. O Menotti cuando Maradona una vez le dijo qué fuertes que parecen los alemanes y Menotti le dijo venga siéntese Diego, fuertes usted que salió de Villafiorito y mire dónde llegó. Pero digamos ese acompañamiento de Carlos Grigol, un hombre que le aconsejaba a los jugadores que antes de comprarse un auto se compraron una casita cuando empezaban a cobrar bien. Bueno, eso me parece que hace falta porque es inadmisible en el siglo XXI seguir cantando cantos homofóbicos o racistas. Eso por un lado, pero más que nada para también reflexionar entre nosotras y nosotros como sociedad en Argentina. Y después también decir esto que decís vos, el oportunismo de los franceses, de algunos franceses, digo de la federación, del gobierno, porque también salió el gobierno, de querer darnos a nosotros lecciones de racismo cuando en realidad es una sociedad absolutamente racista, lo sigue siendo, casi casi ganó las elecciones una derecha reaccionaria y fascista. Y además es un país colonialista, no solo con pasado colonialista, sino con presente colonialista. Recordemos, ya que estamos saliendo para Argentina, para Venezuela y para varios países de Sudamérica, recordemos que al ladito de Venezuela nomás todavía está la Guayana francesa, que es una colonia hecha y derecha, propia del siglo XIX en pleno siglo XXI. Entonces yo entiendo que se quejen los jugadores franceses, Fofaná y otros jugadores afrofranceses, negros, que se hayan sentido dolidos y eso está perfecto. Pero bueno, como decís vos, también hay oportunismo del gobierno y de la federación francesa. Sí, de todo lo que me estás comentando, volviendo al principio, lo que pasa es que no te quería interrumpir para nada tu conversación. Cuando vos criticabas a Estados Unidos, si analizamos el hecho de que la Copa América sea en Estados Unidos, que el Mundial del Club se haga en 2025 en Estados Unidos, que en 2026 se haga el Mundial en Estados Unidos cuando ya se hizo otro y también injustificadamente, eso demuestra también que solo ven el negocio tanto la FIFA como la Colmebol. Los dirigentes de la Colmebol me parecen lamentables. Sí, 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 por supuesto. Sí, ven el negocio y más allá de ver el negocio, venden las tradiciones y la cultura y la historia. Y por ahí seríamos muy ingenuos, muy utópicos, si quisiéramos que hoy el fútbol no sea un negocio. El fútbol, por supuesto, es un negocio. Dentro de eso hay que ver qué se puede salvar todavía. Yo creo que sería utópico pensar que los jugadores de la selección argentina pudieran seguir jugando al mejor nivel en los clubes donde salieron. Pero me parece que un límite es defender los clubes, ¿no es cierto? Que sigan existiendo los clubes como sociedades civiles sin fines de lucro. Y después, bueno, se irán. Cuando empiezan a levantar vuelos se van, lamentablemente. Pero dentro del negocio hay límites, ¿no es cierto? Me parece que los de la FIFA son unos negociantes natos y muy mafiosos también. Pero dentro de la mafia, digamos, se han pulido un poco. Los de la Colmebol son, además, bastante básicos. Y la verdad que yo no creo que en el Mundial del 2026 vayan a poner los pisos que pusieron ahora. O sea, a ver si me explico, Santiago. Lo que digo es que dentro de la lógica capitalista y del negocio, ni siquiera son buenos para vender el negocio. Porque esto que hicieron, este mamarracho que hicieron con la Copa América, conspira también contra el negocio, digamos, que jueguen en esas canchas que no sirven... O sea, nosotros vamos el sábado de la tarde a jugar a una cancha así, alquilamos una canchita en el barrio y nos quejamos con el dueño, sinceramente. O sea, me parece que fue más allá de solo un negocio. Fue un papelón hecho y derecho, ¿no? Ah, sí, seguramente. Bueno, el tema este es muy interesante y no va a tener pronta solución, lamentablemente. Me gustaría charlar también con vos, si estás dispuesto. Viste que este programa se transmite en simultáneo con Venezuela. El 28 de julio, que también es aniversario de la independencia del Perú, a vos que te gusta la historia de 1821 con San Martín, se celebran las elecciones presidenciales en Venezuela. Y Maduro va por una nueva reelección para tener un tercer mandato, porque está desde el año 2013. ¿Qué opinás de ese proceso electoral, de los candidatos, que supongo que estarás al tanto por tu vínculo con Venezuela? ¿Y qué pensás? ¿Cómo le afectará a Maduro, que supongo que ganará? Ese es mi deseo y mi convencimiento. Según quién gane en las elecciones norteamericanas prontas. Sí, es cierto. Mirá, primero, por supuesto, estamos esperando lo mismo que vos, que gane Nicolás Maduro, que gane el chavismo. Me parece fundamental que gane bien. O sea, va a ser muy importante el resultado, si es contundente o si es peleado. Bueno, hace un tiempo las encuestas asustaban un poco. Por supuesto que sabemos que siempre están manipuladas, pero incluso hablando con amigos chavistas, me transmitían cierta inquietud. Te estoy hablando hace dos o tres meses. Y después me parece que se fueron calmando. Creo que los buenos resultados económicos y sociales de los últimos meses se ven en la posibilidad de que ahora sea más seguro un triunfo de Maduro. Pero justamente en relación con Estados Unidos, con el imperio, me parece importantísimo ganar holgadamente, ganar contundentemente, ganar por más de 10 puntos sería muy bueno, digamos, porque gane quien gane, creo que en la política exterior con Venezuela no va a haber tanta diferencia. Es más, voy a decir algo que a lo mejor pueda ser paradójico, pero creo que Donald Trump, con todo lo fascista que es, racista, misógino, etcétera, etcétera, por ahí fue menos dañino en algunas cosas para el mundo exterior que, por ejemplo, la administración Biden. No sé cómo va a ser Kamala Harris primero, si se confirma la candidatura de Kamala Harris. Hasta ahora es ella, pero eso lo tiene que ratificar la Convención Demócrata el 19 de agosto, o esa semana del 19 de agosto. Creo que la van a estar midiendo todos los días ahora, en este mes, y si no levanta, no sé si van a intentar con otra candidata u otro candidato. Se habla de Michelle Obama. Por ahora es Kamala Harris. Ella tiene algunas cuestiones progresistas, qué sé yo, el aborto, defender el derecho al aborto, terminar con la pena de muerte, varias cosas, legalizar la marihuana, reformar la justicia criminal, el tema de la brecha salarial entre mujeres y hombres, pero yo creo que en política exterior Santiago va a seguir los lineamientos del imperio, no se va a mover mucho de lo que ha sido Biden y de lo que ha sido incluso Obama con Hillary Clinton. Recordemos que esta gente, estoy hablando de los demócratas, son los responsables de destruir Siria, de destruir Libia, de avanzar sobre Venezuela, cosa que también hizo Donald Trump, por supuesto. En la relación con Venezuela, me parece que no hay muchas diferencias si gana uno, si gana el otro partido, y por eso digo que va a ser fundamental que el futuro gane bien, que gane por goleadas si se pudiera. Sí, a mi entender, no soy un especialista en política internacional y menos en política norteamericana, pero Trump se preocupa más porque no entren migrantes a su territorio, porque las empresas extranjeras, en vez de llevarse a las empresas de otro lado, las instalan en Estados Unidos, como pasa ahora con una empresa, o dicen que va a pasar con una empresa taiwanesa, y como de alguna manera en parte lo hizo en su gobierno. No que sea mejor, pero en ese aspecto es distinto. Y lo que tiene, bueno, Kamala Harris, a mi juicio, bueno, ser negra y mujer le puede aportar votos, por un lado y por otro le puede quitar, pero tiene la ventaja que es mucho más joven, y la crítica que se le hacía a Biden a la edad se le podría hacer ahora a Trump, porque, bueno, muchísimo más grande que ella, ¿no? Exactamente, por supuesto, sí, 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 eso que decís vos es fundamental, Donald Trump y los republicanos pusieron en el centro del ring el tema de la edad, ¿no es cierto?, riéndose, burlándose de Biden, también por los problemas que tenía, de confundir, de olvidar cosas, pero ahora se le vuelve en contra, le sale el tiro por la culata, y, como decís vos, va a tener que enfrentar a una mujer 20 años más joven, y sí, me parece que es una buena estrategia de campaña a poner todo lo contrario de lo que es Trump, ¿no? Trump es un blanco, rubio, hombre, macho alfa, prepotente, avasallante, racista y todo eso, y bueno, ponen una mujer afroamericana, supuestamente progresista, entre comillas, hay que ponerlo siempre en Estados Unidos, y bueno, yo creo que para la gente, para los que viven en Estados Unidos, va a ser terrible Donald Trump, sobre todo para las minorías, minorías sexuales, minorías étnicas, etc., pero, como dijiste vos también, es un proteccionista, es un productivista, un nacionalista, digamos, esa es la verdadera extrema derecha, digamos, para la payasada que tenemos nosotros en Argentina como presidente, ¿no es cierto?, que se quiera ser el neofascista, pero no le da, ni siquiera, porque vos ves lo que dicen y hacen, por ejemplo, Vox en España, Marine Le Pan en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orban en Hungría, o el propio Donald Trump, ¿no es cierto?, que ha dicho, voy a cerrar la importación de autos, voy a reactivar las fábricas en Detroit, esto, lo otro, voy a dar trabajo a mi gente, bueno, nada que ver con lo que es nuestro presidente, evidente, entonces, es así, y bueno, lo que nos afecta más a nosotros, me parece eso que decía recién, sinceramente, no creo que haya muchas diferencias en políticas imperialistas, pero, la verdad, si me apuran un poquito, Donald Trump se metió en menos guerras que Barack Obama y que Biden, ¿no?, siempre queda en la gente una idea de que los demócratas son un poco menos malos que los republicanos, y la verdad que eso no se condice con la realidad, la bomba atómica la tiró un demócrata, que era Truman, la invasión a la Bahía de Cochino en Cuba la hizo un demócrata, que era Kennedy, la crisis de los misiles fue con Kennedy, Bill Clinton hizo barbaridades en Haití, en Somalia, en la ex Yugoslavia, y bueno, ya dijimos lo de Siria, Libia, etc., que lo hicieron entre Obama y Hillary, ¿no?, así, y ahora Biden con Ucrania, que nadie puede creer que eso es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre la OTAN, manejada principalmente por Estados Unidos y Rusia. Sí, sí, seguro, es una especie de tercerización de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, a través de la OTAN. Exactamente. Y te cuento que hoy estuvimos hablando acá en este programa, y en otros, a mí siempre me interesa recuperar héroes, patriotas, o, bueno, personas influyentes, a mí parecían justamente olvidados. Entonces la otra vez hablábamos de Montegudo, y hoy estuve hablando de Manuel Ugarte, hoy engancha porque estamos hablando de Estados Unidos, y bueno, y Manuel Ugarte, desde, desde, desde lejano tiempos, estuvo en claro que era Estados Unidos, una posición medio tipo, José Martí, ¿no?, que eran más o menos contemporáneos. ¿Qué opinás al respecto? Sí, sí, por supuesto, bueno, Martí, el propio, el propio Bolívar lo dijo claramente, textualmente recuerdo siempre una frase de Bolívar que dice, Estados Unidos parece destinado por la Providencia a sembrar calamidades y horrores en toda América en nombre de la libertad. Mirá vos, si no es actual eso, ¿no? Este, y bueno, creo que como dice Ugarte, como dice Martí, como dice Bolívar, como señalaron tantos y tantas, este, Estados Unidos es un peligro no solo para América, sino para la humanidad. Sobre todo porque, no tanto porque sea un imperio, porque ha habido muchos imperios a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, pero los imperios se van conformando, llegan a una cúspide y después empiezan a decaer, a decrecer y llega un momento en que se mueren como imperio, ¿no? Pero todos los imperios han tenido la capacidad o la mayoría, ¿no es cierto?, salvo los que han desaparecido, han tenido la capacidad de transformarse en otra cosa, ¿no? Vos fíjate, el imperio ruso, después con la revolución bolchevique, después, bueno, pasando por todo el periodo soviético hasta lo que es hoy Rusia o China o el propio imperio británico, cuando en el entreguerras se da cuenta de que tiene que ceder la posta a Estados Unidos justamente y se reconvierte, ellos tienen la inteligencia de reconvertirse en un país importante, pero ya no hegemónico. Siguen siendo imperialistas los ingleses, por supuesto, igual que los franceses, pero, bueno, saben que no son potencias hegemónicas. En el caso de Estados Unidos eso es imposible, Santiago, porque es el único caso en la historia de la humanidad que nació como Estado de Nación ya con vocación imperialista. Ya los padres fundadores, Jefferson, Washington, Madison, decían aquello del destino manifiesto de que Dios los había puesto por encima del resto de las naciones. Eso se lo creyeron, se lo siguen creyendo y por eso no están capacitados para reconvertirse. Y, bueno, hoy vemos una decadencia absoluta en todo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo moral también, ¿no es cierto?, en lo ético, salvo en lo bélico que siguen siendo muy fuertes, ¿no?, pero ya con otra correlación de fuerza con respecto a China y Rusia. Entonces, ellos se van a morir como imperio, van a dejar de ser imperio, pero al no poder admitirlo y no poder reconvertirse, bueno, eso los hace más peligrosos y más impredecibles también. bien, estamos haciendo una suerte de pupurrí, pero tratamos de que haya algún enganche y alguna lógica dentro de de la temática algo variopinta. yo leí tu currículum porque le cuento lo suficiente que personalmente no nos conocemos, aunque tuvimos en la poco que conversamos previamente a esta charla, tuvimos muchas afinidades. En la que capaz que no, pero bueno, vos me lo podrías aclarar, leí que habías estudiado o hecho una especialización o perfeccionamiento en Israel, puede ser. Sí, estuve en Israel en el Istadrut, que es la central obrera de Israel, haciendo un curso justamente sobre el conflicto, ¿no? Y después en el lado palestino, en Cisjordania, también sobre lo mismo. Bueno, me interesaba en ese momento, fue en el año 2008 y me interesaba conocer las dos versiones, pero desde adentro, ¿no? Estar ahí y vivirlo, ¿no? Es más, fue muy útil, fue muy interesante para mí, porque fue justo, yo estaba ahí cuando fue en diciembre la operación Plomo Fundido, que fue una de las tantas masacres del Estado de Israel contra los palestinos de Gaza, ¿no? Fue terrible en ese, bueno, cualquier número comparado con el genocidio que está sucediendo hoy queda chiquito, pero en ese momento me acuerdo que fueron como dos mil muertos y la mayoría niños y mujeres, ¿no? Entonces, todo eso lo vi desde adentro. bien, bien, no porque no lo he encontrado mucho lógico, ahora que lo explicas con el resto de tus pensamientos, pero bueno, lo único que tenía era un pequeño datito, ya que estábamos, lo conversábamos, pues yo te cuento que tengo un programa que se llama De Olivos y Piedras y habla de todo de Palestina o a veces un poco de la gran nación árabe que no existe como Estado, pero sí existe como religión y como costumbres y tradición común. Me parecía importante estar ahí y conocerlo sobre todo para reforzar la idea también de que todo surge de una cuestión colonialista, ¿no es cierto? El problema no es que se le fue de las manos o que hay un gobierno un poco peor que el otro, sino que la concepción colonialista que tiene el Estado de Israel de haberse instalado en un lugar donde había gente que no era ningún desierto que era de otro pueblo, eso está en la base del verdadero genocidio. Es como cuando fui a Estados Unidos también estuve en Estados Unidos dando clases y también en la Universidad de Wisconsin y también me sirvió muchísimo para terminar de formar la idea sobre cómo funciona el imperio, ¿no? Bueno, te tengo que despedir aunque estaba la charla muy interesante y bueno, sí, me gustaría que volvieras a estar en el programa, el programa terminó justo ahora. Te agradezco muchísimo la participación y te agradezco la paciencia en haber esperado porque empezamos a hablar después de lo que yo te había propuesto. Dale, Santiago, un abrazo grande, para mí fue un gusto, un honor y a disposición cuando quieras. Bueno, con Mariano Sarabia, cordobés, terminamos el programa de hoy de la hora de la patria grande.